Yo, hey, a la reconquista, Dios los vendiga Pelina, escucha Pelina, tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailamos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailamos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte, a robarte Ya estoy loco, caca, me soltaste Y bailamos toda la noche, Pelina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte, a robarte Mi primera fue Lina, se parecen a menina Le encanta a los barbecinas, ella es tremenda asesina Cuando me ves de canina, como roca de fila Le gusta la gasolina, le dicen la papina Mi segunda Pelina, se llama Catusca En la cama es bruca, pero no es buduca El bar y la buca, pa' que ella se luzca En la suco cruzca, cámela se luzca Ok Pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Yo, oye Pelina, ya llegó tu gato Tu pelino santo, ya no va a tomar Yo, tú no querías reggaetón Hasta a mi copia, le dedico esta canción Yo, tú no querías reggaetón Hasta a mi copia, le dedico esta canción Tu quieres mambo Pelina Toco mambo Pelina Esto es mambo Pelina Vamos al mambo Pelina Tu quieres mambo Pelina Toco mambo Pelina Esto es mambo Pelina Vamos al mambo Pelina Tú quieres mambo Pelina Toco mambo Pelina Esto es mambo Pelina Vamos al mambo Pelina Tú quieres mambo Pelina Toco mambo Pelina Esto es mambo Pelina Vamos al mambo Pelina Pelina Tu cuerpo es tan provocante Ya me llevo a mirarte y robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte Y vayamos toda la noche Pelina Tu cuerpo es tan provocante Yo me llevo a mirarte y robarte Ya soy loco, caca, voy a soltarte Y veremos toda la noche Tú quieres mambo felina, tomo mambo felina Esto es mambo felina, vamos al mambo felina Mi tercera felina, se parece a caída Para pelear no es cativa, que te tiras encima El color de la misma, de a llenar en la pina Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia Le dedico a esta canción Tú no querías reggaetón, hasta a mi copia Le dedico a esta canción Felina, tus golpes son provocantes Yo me llevo a mirarte, tomarte Ya soy loco, cántame soltarte Y bailamos toda la noche Felina, tus golpes son provocantes Yo me llevo a mirarte, tomarte Ya soy loco, cántame soltarte Y bailamos toda la noche Felina Y bailamos toda la noche Felina Y bailamos toda la noche Felina 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 ¡Gracias!